Lo impredecible de un jugador y la ocurrencia, bueno, todo eso era él. El mago Capria y el placer de ver jugar al Burrito Ortega. ¿Qué te dio el Burrito Ortega como espectador? Bueno, el placer de verlo jugar, de verlo enganchar, de tenerlo tan cerquita y ver las cosas que hacía dentro de un campo, sobre todo como rival. Lo sufrí mucho más, porque siempre recuerdo a todo el mundo del Racing que teníamos en esa época, pero el River de esa época era tremendo. El River de esa época era tremendo. Y Ariel lo que tenía es, es muy educativo lo que tenía Ariel, que es la impronta y es lo impredecible que tiene el fútbol. La impronta y el azar y lo impredecible de un jugador y la ocurrencia, bueno, todo eso era él. O sea, en un momento donde vos decías pegarle al arco, él te enganchaba y después la tocaba a un palo, o la picaba y hacía cosas extraordinarias. Bueno, por eso fue un jugador extraordinario, porque a su habilidad natural le fue agregando mucho aplomo en lugares donde normalmente el futbolista se pone nervioso. Ahí está el príncipe Ortega, está habilitado, está habilitado. Ortega, 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 Ortega. ¡Ahhh!